Ven Espíritu Santo Ayúdanos a andar en el camino de la verdad Danos fuerza y valor Y guíanos a toda verdad Una paloma voló Dejando en el arco unido Y en su riquito tornado Con una hojita de olivo Símbolo de la unción De la unción del Señor El mismo preparó para el fiel corazón Símbolo de la unción De la unción del Señor El mismo preparó para el fiel corazón Si eres a paloma volar Cerca de donde tú estás Hambre tomando a tomarla Quieres contigo morar Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede ver ni recibir Porque no le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Aleluya Aleluya Y la paloma voló Dejando ese bello cielo Dejando ese bello cielo Para venir a traer El verdadero Consuelo El verdadero Consuelo Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparo Para el fiel corazón Símbolo de la unción Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparo Para el fiel corazón Si el zapadón No me apurara Cerca de donde tú estás Abre tu mano A tomarla Quiere contigo morar Quiere contigo morar Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparo Para el fiel corazón Vengor por favor Santo Consolador Vengor por favor Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Música Música Música